La hija de la condesa es un daño y saliendo. Te dio pena. Está pobre y va llorando. Después de todo, una madre es una madre. Mala hierba nunca muere. La hija debe ser igual. Ay, no seas así, China. Y Dios te va a castigar. Muchachas. Muchachas. Yo sé que alguna de ustedes lo hizo. Lo prefiero. No, no fue una de nosotras. Lo hicimos las tres. Ay, Dios mío. Pero yo creo que hicimos bien. Ahora podremos estar seguras que María Dolores está a salvo. Nos vas a contar. Yo seré una asesina. Pero no una delatora. No estoy de acuerdo con lo que hicieron. Le juro que por mí nadie lo va a saber. Me dijo que Gustavo solo me quería a mí. Y que él nunca aceptó nada fuera de la amistad con Silvia. Ay, hermanito. Eso lo hicimos siempre todos. Todos menos tú. ¿Se acuerdan lo del famoso beso entre Gustavo y Silvia? Ay, claro que me acuerdo. Fue un escándalo de la chismosa de ella. Ay, Dios mío, José Alberto, con tal descanso. Pues Silvia dice que ella fue quien lo besó. Y que Gustavo la rechazó. Pues es lo que te deseamos todos. De todas maneras. De todas maneras no fue esa la única razón por la que terminamos. Estigo pensando que nuestro matrimonio hubiera sido un fracaso. Yo no encajo en su mundo. Ay, María Dolores. No te entiendo. ¿Por qué tanta desconfianza en Gustavo? Si sigues aquí te vas a volver una amargada. Ay, hermanita, te queremos que si no te diga la verdad. Yo te he sido muy esperto en no querer reconocerlo. Clara, te hablo a Leonardo por teléfono. ¡Córrele! Dijo que le urgía hablar contigo. A lo mejor le pasó algo a... Gustavo, córrele. ¿No que no? No, 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 no. No, 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 no. Ay, carlinja, ojalá tú nunca te cases para que te quieras acompañar. Ya verás qué pasa, Juan, no sé si yo iba con él. No, doña Honoria, yo no me voy a quedar para decir santo. Mamá, ya tengo novia, la conocí en la escuela. Ah, ¿y por qué no la perdiste? Que tu papá es muy celoso, pero al rato voy a ir a ver. ¿Y cómo se llama? Sí. Es que te tengo que decir muchas cosas, Leonardo. ¿Por qué vas a venir hasta en la noche? Que no te puedo decir ahorita, mi amor. Pues yo sí, tengo que decir algo. Y no sirve a Montesinos. ¿Sirve a Montesinos? Sí. Y me dijo que Leonor Ibáñez se quitó la vida. No lo puedo creer. Leonor Ibáñez muerta. Pero todavía no se lo ha dicho a mi hermana. Bueno, yo se lo voy a decir a Gustavo. Clara, otra cosa. No le vayas a decir a María Dolores. Pero mi hermano se va hoy a Estados Unidos. Se va un año. Ay, Leonardo, por favor, ven. Sí, no puedo. Te veo en la noche. Bueno, besitos. Adiós. Oye, Clara. ¿Cómo se murió esa señora, eh? Ay, Iris, no sé. No estás chismosa. Deberías de ponerte a hacer algo en lugar de escuchar conversaciones ajenas. Es que mi novio no llega, Clarín. Ah, ojalá es tu novio. ¿Y cómo se te declaró? No estás chismosa. Mejor ponte a hacer algo. Gustavo, no sabes lo que pasó. ¿Te pasó algo a María Dolores? No, no, no. María Dolores está bien. Y va a estar mejor. Porque Leonor Ibáñez murió. ¿Cómo? La Clara me la acaba de contar. Silvia Montesinos, ¿puedes decirlo? No tiene nada, Leonardo. Explícamelo bien. Bueno, la verdad es que yo tampoco estoy muy bien informado. Lo único que sé es que Leonor Ibáñez anoche, Solano. Trevado va a estar muy bien. Gracias por ver el video.